¡Suscríbete al canal! Primero, es importante que compren cubetas que sean sanas para comida. Vamos a empezar con los artículos que van a necesitar. Esencial van a ser dos cubetas. Estas cubetas tienen que ser seguras para comida. No pueden usar para pintura, no pueden usar para jardín. Tienen que ser especialmente para comida. A veces los restaurantes les pueden donar una cubeta. Vienen con crema, vienen con queso, muchas cosas. Y les regalan. Busquen gratis si pueden. Vamos a ocupar tres brocas. La más grande es de tres pulgadas. La que sigue es de una pulgada. Y por último, vamos a usar una pequeña de un cuarto pulgada. Además de las brocas, vamos a necesitar un filtro de atrio. Va a colocarse así dentro de la cubeta para que sube el agua. También se va a ocupar un tubo de PVC. Este se coloca verticalmente. Y aquí vamos a agregar agua cuando terminemos nuestro jardín. Hoy vamos a hacer un taladro inalámbrico. Claro, si tienen uno con alambre, sirve, funciona igual. Que sí es. Ahora, sacamos las cubetas, las separamos de aquí. Esta cubeta va a tener agua. Aproximadamente dos pulgadas de agua adentro. Pero esta cubeta va a tener hoyos aquí abajo. Vamos a empezar con hacer el hoyo de tres pulgadas para poner el drenaje de atrio. Ok. Giramos la punta para introducir la broca. Y la cerramos. Que esté bastante apretada. Bueno, ya hicimos el primer hoyo. Ahora vamos a seguir con la broca de una pulgada. Igual la introducimos ahí y la cerramos. Y este va a servir, este hoyo va a servir para poner la pipa dentro de la cubeta. Este hoyo, nomás se necesita uno. Lo vamos a poner en esta área. Para que esté fuera del camino de los hermosoños que vamos a hacer. Yo creo que ahí. Here we go. Ya. Los hoyos que van a hacer necesitan estar aproximadamente dos pulgadas de distancia Y es importante no poner demasiados hoyos porque después la cubeta se puede quebrar o tal vez el peso del agua no la puede aguantar So, tengan cuidado, más o menos 10 hoyos es suficiente Yo voy a empezar con una rueda de hoyos por fuera y entre medio de esos otros hoyos cerca del medio Okidoki Dos Tres ¿Dónde está el hoyito? Ah, ahí está Cuatro Cinco Con el mismo taladro Ahora vamos a hacer un círculo de hoyos que queden entre medio de los que ya hicimos Voy a empezar ¿Dónde está el hoyito? Ahí está Aquí Dos y más o menos ahí Nice Uno, dos y... Ahí Muy bien Ya hemos hecho los hoyos Acuérdense son tres tamaños El grande de tres pulgadas El mediano de una pulgada Y aproximadamente 15 hoyos pequeños de un cuarto de pulgada Nos toca hacer un hoyo más Y eso es en nuestra cubeta que va a recibir el agua Este hoyito debe de estar aproximadamente dos pulgadas de la base interna de la cubeta Este hoyito va a ser para no sobrellenar la cubeta de agua Le llenas de agua y de ahí va a empezar a salir el agua Entonces ya sabes que si empieza a salir allí hay que parar de echar agua Y la cubeta va a estar lista Ok Vamos a usar la misma broca que usamos en la cubeta anteriormente Ya Ahora sí Solamente un hoyito en esta cubeta va a satisfacer nuestras necesidades para este sistema Ahora sí Podemos poner la primera cubeta dentro de nuestra segunda cubeta Y introducir el drenaje y la pipa Ok Ya está Y eso es toda la construcción y el asemblaje que es necesario para tu jardín Ahora vamos a llenarla con tierra Y con darle tocarte Y con darle tocarte Gracias por ver en stance ¡Vamos!